Si quieres un poco de mi muy lento y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mi, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo, levantar vuelo. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo.